Música Todos los rumores que se dieron durante la semana que yo los desmentí cada vez que me hicieron la entrevista pero creo que una imagen a veces vale más que mil palabras y darle un abrazo y decirle frente a las cámaras o darle un abrazo frente a las cámaras significa nosotros vamos a respetar la palabra nuestra y la palabra nuestra fue un contrato hasta fin de año. ¿Hay fisuras a la interna del Ejecutivo Penal como dejó entrever Cristian Rodríguez? No sé, pregúntale a Cristian. ¿Va a ir explicaciones a Rodríguez por estas declaraciones? ¿Tienen pensado hablar con él? No, son opiniones personales de él. Él tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que él entienda conveniente así como nosotros podemos opinar sobre cómo juegan ellos. Nosotros queríamos que hoy el cuadro clasificara y no clasificó. Obviamente la responsabilidad no es de los directivos porque no jugamos. Segúnlo, ¿cómo se supone que queremos? Sí, señor.